Soy Puchi, fui acompañada por las socorristas en el verano de 2018. Yo no las conocía ni tampoco sabía que podía abortar con medicamentos al momento de usarlos. Solamente puse aborto seguro en internet y me apareció el número de ellas. Fui acompañada por Guille, tuvimos un taller que fue muy hermoso. Yo venía con muchos miedos cargados y ella me supo tranquilizar en el taller en todo momento. Nos dio un taller de sobreuso seguro de misoprostol y después me acompañó telefónicamente yo ya desde mi casa y ella en la suya. En todo momento me sentí contenida por ella, sabía calmarme mis ansiedades, mis preguntas. Todas las preguntas que ya habíamos tenido en el taller, pero bueno, estaba nuevamente y como siempre estaba ahí para escucharme ella. La verdad fue un momento muy amoroso para mí, muy cuidado en cómo ella me llamaba, me escribía, me mandaba mensajes todo el tiempo. Y fue algo difícil, fue duro tomar la decisión sobre mí, sobre mi cuerpo. Pero con ella sentí como mucha tranquilidad y fue algo más transitable de lo que esperaba como un aborto horrible, fue algo más transitable para mí. Gracias. 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 Gracias.